Soy vulnerable a tu lado más amable Soy carcelero de tu lado más grosero Soy el soldado de tu lado más malvado Y el arquitecto de tus lados incorrectos Soy propietario de tu lado más caliente Soy dirigente de tu parte más urgente Soy artesano de tu lado más humano Y el comandante de tu parte de adelante Soy inocente de tu lado más culpable Pero el culpable de tu lado más caliente Soy el custodio de tus ráfagas de odio Y el comandante de tu parte de adelante Perdiendo imagen a tu lado estoy mi vida Mañana será un nuevo punto de partida Soy vagabundo de tu lado más profundo Por un segundo de tu cuerpo doy el mundo ¿Quién más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante el día de la primavera Siempre viajando un asiento de primera El carpintero de tu balsa de madera Soy el soldado de tu lado más malvado Y el comandante de tu parte de adelante Perdiendo imagen a tu lado estoy mi vida Mañana será un nuevo punto de partida Soy vagabundo de tu lado más profundo Por un segundo de tu cuerpo doy el mundo ¿Quién más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante el día de la primavera Siempre viajando un asiento de primera El comandante de tu balsa de madera ¿Quién más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante el día de la primavera Siempre viajando un asiento de primera El carpintero de tu balsa de madera Soy el soldado de tu lado más malvado Y el comandante de tu parte de adelante Soy el soldado de tu lado más malvado Y el comandante de tu parte de adelante Solo estoy solo y estoy buscando Esa alguien que me está esperando Que me entienda y si no me entiende Alguien que me comprende Alguien para recordar de memoria Cuando estoy muy lejos Cuando estoy de viaje y soy un vagabundo Camino bastante alrededor del mundo Pero quiero volver a mi casa A alguna casa Para encontrar a esa princesa vampira Y que respira Muchas gracias a todos en Buenos Aires En obras Gracias Gracias a la verdad Un abrazo a todos Muchas gracias En serio No se regresa de verdad Sin tocar en diciembre Buenos Aires Y en obras Buenas noches